La verdad que es un galardón un tanto inesperado, sí que es verdad que he realizado un año muy bueno, pero la verdad que supone un impulso más para los entrenamientos y las competencias del año que viene. Y también es una forma de promocionar un poco lo que es el eletismo y sobre todo la jabalina. Mi padre, bueno, ya también ha tenido una vida deportiva plena y eso, y al final pues que su hijo se ha elegido un año el mejor deportista navarro, pues es un orgullo para él. Me siento muy orgulloso y muy honrado de estar en esta comunidad y que te reconozcan todo el trabajo que has hecho durante un año.